¿Cuál es el año que tuvimos prácticamente todos los meses presencia de tiradores de barilochenses en distintos lugares del país? Y ahora a fines de noviembre fue el abierto de Uruguay que se disputó en Punta del Este. Ahí estuvo Daniel Minaglia, estuvo Mariana Altuna y los dos con primer puesto, cada uno en su categoría. Había tiradores de prácticamente todo Sudamérica. Y una semana después fue el Nacional de Uruguay, perdón, de Chile, en Santiago de Chile, donde estuvo Miguel Matus y Mario Beratti, con un muy buen desempeño también. Mario resultó tercero y Miguel Matus cuarto cada uno en su categoría. Bueno, también en esa misma fecha estuve en Rafaela Santa Fe, disputando la novena fecha del torneo federal de tiro práctico de la República Argentina. También, bueno, resulté tercero en mi categoría. Así que contentos. También se terminó de disputar hace poco acá localmente un torneo de FBI, con 40 tiradores, todos del tiro federal bariloche. Estuvo muy lindo, fueron tres fechas que se disputaron en dos meses y la verdad que muy buena por la concurrencia. Bueno, una disciplina con un año intenso, Roberto, ¿no? Este 2023. ¿Cómo viene el próximo? Bueno, el año que viene en la República Argentina se da que en noviembre, justo de acá prácticamente un año, se va a disputar el latinoamericano, en donde se prevé alrededor de unos mil tiradores de América y seguramente de Europa también van a venir. Es uno de los torneos más importantes en el mundo. Y en el mismo polígono que se va a hacer en la ciudad de Córdoba, un poco previendo ese torneo, va a ser el abierto de Argentina a fin de marzo. No va a ser un año de mucha cantidad de torneos, pero sí por la importancia, sobre todo el latinoamericano, que va a haber mucha, mucha cantidad de tiradores. Así que vamos a tener que entrenar para ello. Muchas gracias.